Iglesia Bautista de la Trinidad Saludos Hoy es domingo 19 de abril Hoy es el día del Señor También es un día muy importante para la historia de Venezuela Un día como hoy, 19 de abril de 1810 Se dio inicio al proceso de independencia de la República Bolivariana de Venezuela Dios bendiga Venezuela Oremos al Señor He pedido a mi hermana Norca Bolívar que ore al Señor en esta mañana Buenos días, amada iglesia Oremos Amado Padre Celestial Alabamos y glorificamos tu santo nombre Reconociendo que eres nuestro Dios Todopoderoso Señor, en esta hora queremos darte las gracias por un día más de vida Por tu cuidado y misericordia Queremos poner en tus manos el servicio de esta mañana Pedirte por nuestra iglesia Que sea usted complaciéndose en bendecirla de una manera especial Llenándola de fe, esperanza y amor Que en estos tiempos de dificultad podamos recordar tus promesas Y llevar a cabo tus propósitos Mira, oh Dios, esta situación de pandemia Que está azotando no solamente a Venezuela Sino al mundo entero Que Venezuela pueda tomar el escudo de la fe Para que a través de ella Podamos recibir tu misericordia Y la esperanza de sanación y salvación eterna Que las naciones reconozcan que eres el Rey soberano Nuestro pronto auxilio en la tribulación Que acude a ayudar a su pueblo Y a bendecirlo Permite que las naciones se humillen a ti Te alaben y busquen tu rostro Te lo pedimos en el nombre glorioso De tu Hijo amado Jesucristo En quien te damos las gracias Amén y Amén Bien, les invito a buscar en sus Biblias En Juan capítulo 17 Del versículo 1 al versículo 24 He pedido a mi hermana Francia Loreto Que lea para nosotros hoy Amada iglesia Leamos Juan capítulo 17 Versículos del 1 al 24 Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo Te glorifique a ti Como le has dado potestad Sobre toda carne Para que dé vida eterna A todos los que me diste Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios verdadero El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese Ahora pues Padre Glorifícame tú al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Tuyos eran y me los diste Y han guardado tu palabra Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado Proceden de ti Porque las palabras que me diste les he dado Y ellos las recibieron Y han conocido verdaderamente que salí de ti Y han creído que tú me enviaste Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me diste Porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo mío Y he sido glorificado en aquellos Y ya no estoy en el mundo Mas estos están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean uno Así como nosotros Cuando estaba con ellos en el mundo Yo los guardaba en tu nombre A los que me diste Yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliese Pero ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo Para que tengan Mi gozo cumplido en sí mismos Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal No son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Y por ellos Yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad Mas no ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean uno Como tú Oh Padre en mí Y yo en ti Que también ellos sean uno En nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado Padre Aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes De la fundación Del mundo Amén En su creación Dios tiene un plan que duena Los castros por su senda Él casca el curso De los grandes ríos Sé que para mí Él tiene un plan En las manos de Dios Dice En sus heridas Yo puedo ver Promesas en la gloria Que puedo tener Si la voluntad De Señor Yo quiero hacer La incontable arena Él conoce Las olas guía con poder El viento El viento Sus deseos Lo abenece Y las plantas Hace florecer Entre las manos De Dios Y sé En sus heridas Yo puedo ver Promesas en la gloria Que puedo tener Si la voluntad Del Señor Yo quiero hacer Su voluntad La gozo a la vida Y es fuente De la bendición Si llega Prueba dura Y tan temida Él es quien La paz al corazón Pondré en las manos De Dios Y sé En sus heridas Yo puedo ver Promesas en la gloria Que puedo tener Si la voluntad Del Señor Yo quiero hacer Sin la voluntad Del Señor Yo quiero hacer El título del sermón De la mañana de hoy Es una oración Que trasciende Una oración Que trasciende El apóstol Juan En su evangelio Capítulo 17 Nos da a conocer Una oración Una oración Hecha por Jesús Una oración Sin igual Una oración Como ninguna otra Se ha hecho Ni se hará jamás Aunque Jesús Tenía el hábito De orar Esta oración En particular Es muy especial Teólogos como Martín Lutero Philips Melantón John Stott Entre otros Están de acuerdo En que esta oración No tiene igual Por ejemplo Cito algunas líneas De John Stott Él dice Juan 17 Sin lugar a duda Es uno de los capítulos Más profundos De la Biblia Hay profundidad aquí Que nunca Nunca vamos a entender Aquí Son alturas Que no podemos escalar Aquí Nos introducimos En la presencia Mente y corazón De Dios Estamos autorizados A escuchar Esta es Tierra Santa Me encanta Esta expresión De Stott Y es verdad Escuchar Esta oración De Jesús Es Estar En Tierra Santa Jesús Hablando con Dios Para Mike Heist Esta oración Es la oración Magnus Opus Obra maestra De Jesús Esta oración Recoge Sus más Profundos Anhelos Quisiera que Entremos En contexto Jesús Había Declarado En el capítulo Anterior Capítulo 16 Versículo 32 A sus discípulos Que su hora Había llegado Que no iba a estar Más con ellos Que ellos Iban a Que ellos Iban a tener Aflicción Y Jesús Le pide Que confíe En él Él les dijo Tengan paz He vencido Al mundo Juan dice Que Jesús Dejó de Hablar Para estar Con sus discípulos E inmediatamente Levantó Sus ojos Al cielo Y oró Al padre Levantó Sus ojos Al cielo Me encanta Que Juan Nos haya dejado Este detalle Juan no dice Simplemente Que Jesús Se puso A orar Al parecer Supongo yo Que Jesús Estaba mirando A Dios Directamente Como si dijera Hablemos Tengo Que pedirte Unas cosas Gracias al apóstol Juan Podemos escuchar Esta preciosa Oración de Jesús Tal como Los discípulos La escucharon No me imagino Como ellos Se sintieron Escuchando a Jesús Orar por ellos Y nosotros Al leer Estas líneas De Juan Podemos ver Que Jesús Oró También Por nosotros Yo me propongo En esta mañana Mostrarle Tres aspectos Trascendentes De la oración De Jesús Según Juan Capítulo 17 Trascender Significa Pasar De un ámbito A otro Atravesando El límite Que lo separa Es decir La oración Hecha por Jesús Es trascendente Porque va más allá De lo personal De la circunstancia Y del tiempo Repito La oración Hecha por Jesús Es trascendente Porque va más allá De lo personal De las circunstancias Y el tiempo He dividido este sermón En tres partes En primer lugar La oración De Jesús Trasciende A lo personal La oración De Jesús Trasciende A lo personal En el capítulo 17 Versículo 1 Dice Estas cosas Habló Jesús Y levantando Los ojos Al cielo Dijo Padre La hora Ha llegado Glorifica A tu hijo Para que también Tu hijo Te glorifique A ti Yo te he glorificado En la tierra He acabado La obra Que me diste Que hiciera Ahora Padre Glorifícame Tú Al lado Tuyo Con aquella gloria Que tuve Contigo Antes Que el mundo Fuese La oración De Jesús Trasciende A lo personal Porque no fue Una oración Egoísta Jesús no pidió Algo para Para él A pesar que Jesús sabía Que en breve Iba a ser Arrestado Jesús no pidió A Dios Ser lleno De paz No pidió A Dios Que renovara Sus fuerzas No pidió A Dios Ánimo Él pidió La gloria Que tenía Por derecho Desde antes De la creación Del mundo Pero El objetivo No era mezquino La gloria Que él pedía Era para Glorificar Al padre Con su pasión Su muerte Y su gloriosa Resurrección Jesús dijo Glorifica A tu hijo Para que también Tu hijo Te glorifique A ti Versículo 1 Seguramente Jesús No dejaba De pensar En la amarga Experiencia Que tenía Que vivir Pero Su oración Demuestra Que su pasión Por Dios Trascendía Lo personal Glorificar Al padre A veces Nos ocupamos Más En pedir A Dios Vivir una vida Sin preocupaciones Sin problemas Y eso No está mal Pero sería bueno Considerar Objetivos Más allá De lo personal Es decir Glorificar A Dios En entrega En servicio Y en amor Como lo enseñó Nuestro Señor Y Maestro Ya vimos En primer lugar Que la oración De Jesús Trasciende Lo personal En segundo lugar La oración Que los guardes Del mal No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Como tú me enviaste Al mundo Así yo Los he enviado Al mundo La oración De Jesús Para con sus discípulos Trasciende De las circunstancias Jesús no pidió Al Padre Que quitara Todos los obstáculos En la vida De los discípulos O que sus vidas Fueran sin problema Con libertad financiera O que murieran En paz Jesús tampoco pidió Que los judíos Mostraran tolerancia Para con los discípulos O que el gobierno Romano Estuviese De su lado Jesús ora Para que sus discípulos Fuesen unidos Para que fuesen Santificados Y para que fuesen Guardados Versículo 11 Guárdalos En tu nombre Para que sean Uno Así como nosotros Resaltemos Con mucho cuidado Las palabras De Jesús Jesús sabía Que la falta De santidad Del pueblo De Dios Y la desunión Son males Que impiden Que la gente Crea En Jesús Por eso Es que Jesús ruega Al Padre Que haya Perfecta unidad Es decir Que sean unidos Que los discípulos Se han unido Como el Padre Y el Lo son La segunda cosa Que muestra Este pasaje Es que Jesús Ruega Al Padre Para que santifique A los suyos Por medio De su palabra Lamentablemente Muchos prefieren Santificarse A sí mismos Por el legalismo Por las obras De la ley Esto es un error Recurrente La santidad Es una obra Que solo Dios Puede realizar A perfección Con su verdad Dice la Biblia Versículo 17 Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad La tercera cosa Que se puede rescatar Aquí Es que Jesús Pide además Que sus discípulos Sean guardados Del maligno Jesús sabía Que el maligno Atacaría A sus discípulos En su ausencia Dice la palabra De Dios Versículo 12 Cuando estaba Con ellos En el mundo Yo los guardaba En tu nombre Entonces la oración De Jesús Por sus discípulos Trasciende A la circunstancia Me explico Las circunstancias Nunca van a determinar El avance De la iglesia Ni las persecuciones Más sangrientas Como las que Se vivieron En el primer siglo Derribaron a la iglesia Es más En esas condiciones Más hostiles Fue cuando la iglesia Creció más En palabras de Jesús Para que el mundo Crea Que tu me enviaste Versículo 21 En primer lugar Les dije Que la oración De Jesús Trasciende Lo personal En segundo lugar Les dije Que la oración De Jesús Trasciende Las circunstancias En tercer Y último lugar La oración De Jesús Trasciende Los tiempos Y el espacio Versículo 20 Más No ruego Solamente Por estos Sino también Por los que Han de creer Por la palabra De ellos Para que todos Sean uno Como tú Oh padre En mí Y yo En ti También Ellos sean Uno En nosotros Para que el mundo Crea Que tú me enviaste Padre Versículo 24 Aquello que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos Estén conmigo Para que vean Mi gloria La gloria que me has dado Porque me has amado Desde ante la fundación Del mundo Jesús estaba a punto De ser Arrestado La hora De su pasión Y muerte Estaban por comenzar Justo allí Jesús Elevó Una oración Pidiendo por ti Pidiendo por mí Como dije La oración De Jesús Trasciende El tiempo El tiempo Hace que las cosas Se olviden Pasen Que sean obsoletas Pero gracias A esa oración El evangelio Hoy Está más vigente Que nunca Curiosamente La gente En este tiempo De pandemia Está buscando Refugio en Dios Gente viendo Películas cristianas Escuchando canciones Cristianas Ahora más que nunca La gente Está desempolvando Su biblia Postean en su facebook Textos bíblicos Y leen Y comentan Las sagradas escrituras La oración De Jesús Como ven Trascendió el tiempo Con gran solvencia El evangelio No desapareció El evangelio No pasó de moda Justo ahora El evangelio Es la moda Para finalizar La oración De Jesús No solo Trasciende El tiempo Sino que también Trasciende El espacio Jesús oró Para que Donde Él iba a estar Nosotros También estemos Versículo 24 Padre Aquello que me has dado Quiero que Donde yo estoy También ellos Estén conmigo Por ahora Esperamos Ese día Para que nosotros Los mortales Estemos Con Cristo Tal como Él lo pidió Dios Dios hará Los ajustes Para que vivamos Con Cristo Por siempre Esa oración De Jesús Parece que En breve Será contestada Entre tanto Vivamos una vida Que glorifica Al Padre Amén Si este video Si este video Está siendo Observado Por una persona Que ha vivido Espaldas de Dios Pudiera ser Este El momento Perfecto Para que Cristo Sea Tu único Y suficiente Salvador Ven a Él Ahora Y dile que No estás feliz Con tu pecado Y que te arrepiente De todos ellos Y Dios Como lo ha prometido Te perdonará Dios te bendiga Amén